Gracias por atendernos. Sale un video a través de las redes sociales de una experiencia no tan positiva porque un amigo de a lo que tú te dedicas, de gamers, te da en medio de un juego te enteras de que un compañero había fallecido como consecuencia de COVID-19. Lo peor de todo esto es, si se me sale un gallito mala mía, lo peor de todo esto es que hace, o sea, literal como cuatro horas antes yo había hablado con él y la primera, o sea, la única persona que me contestó así como que me dijo, mira Gaby, despidiéndose de mí, o sea, él iba a hacerle una cosa que yo le decía, chico, no, ¿qué pasa? Tú eres fuerte, yo sé que tú puedes, tú vas a salir de esto, pero se escuchaba mal, 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 y yo sé que tú puedes, yo sé que tú puedes, a las, como a las dos horas más o menos por ahí, pues la esposa me escribe que lo volvieron en tu bar. Y, nada, obviamente yo rápido puse un post, como que ahora en por la villa, este, tremendo ser humano, siempre lo que quería era la unión entre todos los gamers de Puerto Rico, y, este, literal, a las dos horas después, este, que la esposa nos envía un voice, le envía un voice a uno de los muchachos que se llama Trambuco Gaming, y él es el que se sale del juego y, pues, nos los pone. Literal, o sea, yo padezco de ataques de pánico, ataques de ansiedad por cosas, pues, que me han pasado, y fue lo peor, o sea, yo no sabía ni cómo controlar la computadora. Yo me fui, o sea, me desenfoqué completamente, intenté tumbar el life, fue súper horrible, 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 de verdad fue bien horrible, horrible. Tu amigo, tú sabías que le había dado COVID, sabías que él estaba, que no estaba vacunado, algún día también te había explicado por qué no se había vacunado, o sea. Él no se había vacunado por el miedo, o sea, por el miedo de que, yo se lo decía, él decía, chicos, vacúnate, o sea, positivo, si salió esta vacuna, vamos a ser positivos, vacúnate, vamos allá, vamos allá, vamos allá, y, pues, él, o sea, no es que era terco, pero sí como que decía, lo tengo que hacer, lo tengo que hacer, como tenía tanto trabajo, más su familia, más su hija, más su esposa, tremenda esposa, este, tremendo padre, tremendo esposo, pues, nunca lo, lo, pues, lo, lo puso en agenda, como, como puertorriqueños que somos, que a veces nos olvidamos de las cosas que realmente tenemos que hacer, y, pues, no lo hizo, y, realmente, fue, fue, fue bien doloroso, o sea, para todos nosotros, porque, obviamente, muchas personas piensan que la vacuna es, como que, ah, este, o esto, o lo otro, pero, o sea, yo lo veo como que algo positivo, algo necesario, que realmente, o sea, te estás cuidando tú, pero si no te quieres cuidar tú, pues, entonces, estás cuidando alrededor de ti, ¿entiendes?, tu familia, tu, tu, tu amistades. Yo, yo, yo te pregunto, a raíz de esto, ¿qué tú aprendiste y qué te gustaría que la gente también aprendiera?, porque eres un influencer, eres un gamer, la gente te sigue. Yo, realmente, en nombre de, 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 de la vida, o sea, nosotros tuvimos varios, varios, este, verdad, streamer, tuvimos indiferencia y nos separamos, y la esposa hace poco en un voice me lo dijo, me dijo, él lloró mucho cuando ustedes se separaron, porque todo el tiempo él nos conoció unidos, y en el nombre de, de él, yo lo que quiero es que realmente la gente, mira, tome conciencia en cuestión de, 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 de ayudar al otro, o sea, no, no simplemente pensar en ello, obviamente también que, que tomen conciencia en cuestión de vacunarse, o sea, fue horrible, o sea, yo, o sea, él era como mi papá, él era todo el tiempo, Gaby, no, chico, dale, yo sé que tú puedes, vamos por encima, esto, lo otro, fue bien horrible, honestamente, yo llevo literal como 48 horas sin poder dormir, porque solamente me recuerdo en el, en el, en el, en el despido de él, y yo diciéndole como que no, 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 tú no te vas a ir, tú eres loco, tú no te vas, y, y al enterarme de esa noticia, eso fue, hecho, eso fue horrible, eso fue horrible, honestamente, yo le pido a todo el pueblo de Puerto Rico, ¿verdad?, que me está escuchando, vacúnense, o sea, si realmente, a lo mejor ustedes piensan que, que, ah, no, este, se lo dijeron, para que, para que lo dijera, realmente lo digo con el corazón, él no está vacunado, este, le dio bien fuerte, primero perdió un riñón, le subió la presión, después lo tuvieron que entubar dos veces, este, y él solamente tenía 38 años, si no me equivoco, si 38 años, o sea, él era una persona en parte saludable, porque él se pasaba, su trabajo era limpiar piscina, y todo eso, que estaba todo el tiempo haciendo ejercicio, y todo eso, y, realmente, él fue un buen amigo, él siempre lo que quería era la unión, o sea, de verdad, que era la, era una de las personas más puras que yo pude haber conocido, y, realmente, por eso es que me afectó tanto, tanto.